¡Ahí va, ahí va, ya me echóla! ¿Podemos jugar? Eh, Dani, sí, ti no. Eh, ¿por qué no? Eh, a ti esto no es ochada bien, además con esas mallas apretadas distraes, ¿no? Pero, tío Esparvo. Oh, Erika, sal de ahí, no molestes. Te siempre están los contos de hombres. ¡Tica la boca! E a vosos daurete vos hacer una carrera. ¿Para qué, si chemos humillar? Eso me lo verá, cabrón. ¡Preparados, listos, ya! ¡Nunca subestimes a una mujer! ¡Nunca subestimes a una mujer! ¡Nunca subestimes a una mujer! Gracias.